Hola, soy Paula Kelly y te cuento las principales noticias que debes saber para comenzar este domingo 1 de septiembre. Hoy comienza a regir la implementación de la ley corta de ISAPRES. Se termina con esto el sistema de los excedentes, pero aún se pueden cobrar los que estén pendientes. Las aseguradoras privadas de salud informan de las mayores pérdidas de la industria. Sobre la devolución de los cobros hechos en exceso, las propuestas de planes de pago de las ISAPRES deben ser aprobadas por la Superintendencia de Salud, lo que corresponde a una etapa posterior a la implementación de la ley. Escuchamos al senador Juan Luis Castro. Estamos en una etapa en la cual se está configurando el plan de precios y ajustes. Se va a saber realmente en octubre, porque esta es la etapa en la cual entre el Consejo Consultivo y la Superintendencia tienen que definir los precios finales y las devoluciones a cada persona. No todos los casos son iguales y lo que no puede haber es una imposibilidad de acceder a la información o no entenderla o el abuso simplemente producto de lo anterior. Esto es lo que la ley debe proteger y por eso el Superintendente concurrirá a la Comisión de Salud muy pronto para poder explicar en detalle este proceso. Repudio transversal generaron las últimas declaraciones del exministro de Salud, Jaime Mañalich, quien durante una entrevista señaló que el embarazo de la ministra Camila Vallejo y la diputada Carol Cariola de manera simultánea le hace pensar que no son accidentales. Ignorancia y machismo acusó la vocera de gobierno y senadoras de Renovación Nacional se sumaron a las críticas contra Mañalich. Tras múltiples homicidios en la capital, el gobernador metropolitano Claudio Orrego señaló que el Ejército no está cumpliendo con su trabajo en el control de las armas y calificó como incomprensible que las Fuerzas Armadas no estén colaborando con la tarea de seguridad pública. Tras un mega operativo policial, fue detenido el sujeto que estaría vinculado con al menos seis homicidios en la comuna de La Pintana. Este sujeto es apodado el Perro Elvis y era intensamente buscado por las autoridades debido a la violencia con la que actuaba atacando a sus víctimas en plena vía pública, situación que mantenía atemorizados a los vecinos de la villa La Orquesta. Escuchamos al fiscal del equipo de Crimen Organizado y Homicidios, Alex Cortés. La detención de un imputado que se encuentra vinculado a distintos hechos de sangre en la comuna de La Pintana y que será formalizado por un homicidio consumado y dos homicidios frustrados sin perjuicio de que existen antecedentes y probablemente será formalizado en algunos días posteriores por otros delitos de homicidio en los que también tenemos antecedentes que participó. En un emotivo evento en la población La Victoria se presentó el libro André Yarlan, diario 1982-1984, de la oración a la acción que reúne los escritos del sacerdote francés que trabajaba en pos de los derechos humanos durante la dictadura. El jueves 12 de septiembre este libro será lanzado en el Museo de la Memoria. En información internacional, 48 horas de bombardeo sobre Gaza dejan casi 100 personas muertas y otras 200 heridas. En Venezuela, más de 700 detenidos en protestas fueron trasladados a cárceles de máxima seguridad. Y en los deportes, la Universidad de Chile ganó ante Coquimbo Unido y avanza a paso firme por el título. Universidad Católica rescató un empate con Iquique y se mantiene en la parte alta de la tabla. Además, en París, Alberto Avarza logró una nueva medalla para el Team para Chile. Así comienza este mes de septiembre. Buen día, que tengas un excelente domingo.